En unos minutos arranca una nueva entrega del programa Así que pasen 20 años, que la edición de esta noche nos va a trasladar hasta los meses de marzo y abril del año 2004. Un inicio de primavera vibrante, como suele ocurrir en Coín, en un año en el que se inauguraban elementos que ya forman parte de nuestro paisaje urbano, como es la escultura de Santiago de Santiago, que a día de hoy preside la Plaza de la Villa. Se celebraba también la primera edición del Salón Andaluz del Caballo Español de Pura Raza, con gran éxito de público y también con la participación de las mejores ganaderías andaluzas. La tradición del folclore continuaba asentándose con el trabajo realizado por el Grupo Municipal de Nazas Estoraque desde hace más de cuatro décadas, en una semana de folclore que a día de hoy se sigue celebrando, mientras otras festividades, como la celebración de San José en el río, han ido perdiendo fuelle. Lo que no ha perdido un ápice de su interés en estos 20 años ha sido la Semana Santa Covineña, que en aquel lejano 2004, como ha ocurrido en este 2024, venía acompañada de lluvias. El jueves santo de aquel año, sin ir más lejos, estuvo marcado por un aguacero que sorprendía al nazareno y a la Virgen de los Dolores en pleno encuentro y que nos dejaba unas imágenes para el recuerdo que, a pesar de la intensidad de la lluvia, no ocasionaron grandes daños en el patrimonio de ambas hermandades. En unos minutos, tras este informativo, van a poder verlo todo con detenimiento en una nueva entrega. Así que pasen 20 años. ¡Gracias!